Ok, entonces vamos a ver nuestro ejemplo de prototipo de inventario ahora, al igual que en la clase anterior. Vamos a www.bladanovic.cl slash vba slash ejemplo 3.xls. Con eso vamos a bajar o abrir según como tengan configurado su browser, el ejemplo 3, que es una hoja de Excel, aquí la acabo de bajar en Chrome, la abro, doble clic, habilito macros. Y como ven tengo algunos datos ya ingresados, dejenlas si no más. Y nos vamos a ir ahora a ver el código. Nos vamos a herramientas, macro, editor de Visual Basic. Veamos formularios, al hacer clic en el signo más nos aparece que esta aplicación usa dos formularios. Usa un UserForm1, le doble clic y ahí está. El UserForm1 es el que se carga al principio, al empezar el programa. Y eso donde lo vemos, lo vemos en módulos. Yo cuando creé el macro, con herramientas, macro, y bueno, cuando no existía, no salía esto, sino que salía un botón que decía crear. Ese botón que está desactivado aquí, porque ya hay uno creado. Cuando yo creé el macro, que se llama Inventario, puse esta línea de código que era UserForm1.show, para que se cargue el macro cada vez que empiece el programa. Nos vamos a UserForm1. Esta tiene, además de las cuatro ventanas de texto que ya conocemos, tiene un componente nuevo que es una Combox, que es este que está aquí. Cuadro combinado se llaman en español. Y en lugar de tener un botón, tiene dos botones, un botón para agregar un artículo nuevo, y otro botón para ingresar las ventas. Vamos a ir viendo de manera alternada cómo funciona el programa, y vamos a ir examinando el código que hace cada una de las cosas. Aquí yo agregué un botón extra, después les voy a enseñar cómo se hace que parte el macro, al hacer clic en ese botón, me parece la pantalla de UserForm1, ¿no es cierto? Este UserForm1 es para descargar las ventas, pero antes nosotros vamos a usar este botón, agregar artículo, que lo que hace es que desaparezca el UserForm1 y aparezca el UserForm2, que es para ingresar un artículo nuevo. Vamos a agregar un artículo. ¿Cierto? Nos desapareció el UserForm1 y nos apareció el UserForm2. Si ustedes se fijan, yo para ahorrar trabajo ya había agregado cuatro artículos, por lo tanto el índice está en el número 5, y el artículo que agreguemos se va a agravar en el número 6, tal cual lo hacía el programa de Agenda. Vamos a entrar otro artículo entonces. Cantidad, precio de venta, costo, e ingresar. Entonces, igual como se ingresaban datos a la Agenda, vemos que esto que nosotros entramos se agregó ahí, el índice se incrementó en un lugar, exactamente lo mismo. Veamos cómo es el código entonces. Nos vamos a herramientas, macro, editor de Visual Basic. Entonces nos vamos a UserForm1 y veamos cómo está programado este botón que dice agregar artículos. Damos doble clic y lo tenemos. Para agregar un nuevo artículo, estos son los comentarios, los que parten con una comilla son comentarios y no se... El programa no los toma en cuenta, solo para que se entienda qué hace cada cosa. Para agregar un nuevo artículo se carga el UserForm2. Entonces, lo primero que se hace es hacer que desaparezca la UserForm1, Unload UserForm1 y que aparezca, que se cargue la UserForm2. Aquí solo se cargó, pero después para que se muestre hay que usar UserForm2.show. Tal como hicimos para que al comienzo de la macro se cargara la UserForm1. ¿Cierto? Ok, volvemos entonces y veamos la UserForm2, que es muy similar a la aplicación de Agenda, al esquema de Agenda. Tiene los cuatro ventanas de texto que abre y el botón Ingresar es prácticamente el mismo, tiene el mismo código que el programa de Agenda. Coloca el índice, si el índice es cero lo coloca en uno, etcétera, etcétera. Después pone los datos en las respectivas filas y en las respectivas columnas, limpia todos los textbox y coloca el foco en textbox 1. Ok, salimos de eso y ahora vamos nuevamente a nuestro programa y vamos a rebajar un artículo. Por ejemplo, el Gatorade, que hay 295, vamos a rebajar una unidad. Donde dice Artículo, aquí podríamos desplegar la lista y elegirlo dentro de la lista o podemos empezar a escribir el nombre. Si pongo G, va a colocar todos los que empiezan con G, Gatorade. Al colocar Enter, automáticamente el programa me coloca el precio de costo que ya está almacenado y el precio de venta. Y me pregunta qué cantidad es la vendida. Vamos a poner 2. Si se fijan, hay 295 unidades de Gatorade, estamos vendiendo 2. Entonces, al poner Enter, me dice que la venta tiene que ser de 960. Pongo ingresar venta. Y el Gatorade me bajó a 293. ¿Correcto? O sea, vendí las dos unidades, eran 295, me quedan 293. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos al código. Herramientas, macro y Torda Visual Basic. Lo primero que debemos hacer es que este combo box se llene con todos los datos de los nombres de cada artículo. ¿Y los nombres dónde están? Los nombres están en la fila, en la fila 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en la columna 1. Veamos la hoja. Al ver la hoja, vemos la columna 1. Y la fila 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cierto? Así es como se llena el combo box con todos los nombres. Luego, que se llena con los nombres. Se pone el texto del combo box en blanco. Si no se pusiera esto en blanco, quedaría el combo box con el nombre del último artículo que llenó. Para llenarlo se usa lo que se llama un ciclo for. For z igual 2, tu 500. O sea, va a realizar 500 filas. Y z va a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 500. Y con la instrucción add combo nombre, que es el nombre del combo, add item, hoja 1, cells, z1. Quiere decir que le está agregando el valor de la celda de la fila z, columna 1, a el combo box. Al final, como dijimos, ponía el nombre del texto, lo ponía en blanco. Y aquí hay un if. Hay un if y un end if, que solamente en el caso de que no haya ningún nombre. En el caso de que no haya ningún nombre, el combo box simplemente no se carga. Seguimos revisando el código. Vamos a ver ahora el código del combo nombre. Yo le cambié el nombre a este combo. El nombre por defecto era combo box 1. Le cambié a combo nombre. ¿Cierto? Le hacemos doble clic para ver cómo está programado. Acá está la rutina. Private subcombo nombre exit. Retune boolean. Lo importante es que yo le programé el evento exit. O sea, lo que va a hacer el combo cuando apretemos la tecla ENTER. Cuando apretamos la tecla ENTER, es que escogimos ya uno de los artículos. Y lo que hace es que coloca en el textbox 1, coloca el costo. En el textbox 2, coloca el precio de venta. Y coloca el foco en el textbox 3. Los demás textbox no llevan ninguna programación. Costo, precio de venta, cantidad de en día, monto de venta. Cantidad de en día es el único que se le ingresa datos. Los otros aparecen datos automáticamente. Y el último botón que lleva programación es el de ingresar venta. Lo vamos a ver. Doble clic. Entonces, al ingresar la venta, el saldo está en hoja 1.sales de la línea del combo que elegimos. O sea, vámonos a la línea. Nosotros bajamos Gatorade. Entonces, aquí estaría nuestro artículo. Y lo que vamos a rebajar es la línea 4, columna 1, 2, 3. 4, 3 en este caso. ¿No es cierto? O sea, sería la posición que está dada por, como yo hice coincidir, los códigos de los artículos con el orden en que están grabados. Esa posición yo la encuentro con combo nombre punto list index más 1. Porque el combo aparece, su primer valor es 0. Eso, si no lo entienden, revísense la ayuda. Porque no es tan evidente. Hay que recordar el formato hoja 1.sales línea columna. Luego toma el valor cantidad almacenado en esa celda y le resta el valor de textbox 3.text. ¿Cierto? Aquí estaría la línea que hace eso. Entonces, hoja 1.sales combo nombre list index más 1, 2 igual hoja 1.sales combo nombre list index más 1, 2 que sería el valor que tenía menos el textbox punto 3. O sea, la cantidad actual es la cantidad que había antes menos la cantidad que tiene el textbox. Con eso deja la cantidad rebajada luego limpia los textbox y coloca el foco en el combo nombre nuevamente. Y así termina el programa. Eso es todo. Un comentario final que quiero dejar es que muchos habrán notado ya que hay muchas maneras diferentes de solucionar el mismo problema en el ámbito de la programación. La programación básicamente consiste en enfrentar compromisos, enfrentar intereses que son encontrados y tomar decisiones. Entonces, cada programa representa una serie de decisiones. Yo tomé una serie de decisiones implícitas en este curso y en cada uno de los ejemplos que hemos mostrado y, por supuesto, hay diferentes maneras de hacerlo y los animo a que cada uno busque la manera que mejor le acomode, mejor le guste. Estos ejemplos son solo un empujón inicial para que cada uno busque su propio camino, su propio estilo de programar. Eso.